Sin ti mi mundo es oscuro Todo se vuelve posible Si tú estás en ti yo todo lo puedo No vuelvo atrás De ti no me escondo No tengo ya nada que esconder Jesús tú eres mi mundo No vuelvo atrás Tú eres mi luz y salvación Todo lo que tengo y lo que soy En ti seguro está mi corazón Presente y futuro En ti estoy seguro Tú eres mi luz y salvación Todo lo que tengo y lo que soy En ti seguro está mi corazón Presente y futuro En ti estoy seguro De ti no me escondo No tengo ya nada que esconder Jesús tú eres mi mundo No vuelvo atrás Tú eres mi luz y salvación Todo lo que tengo y lo que soy En ti seguro está mi corazón Presente y futuro En ti estoy seguro Tú eres mi luz y salvación Todo lo que tengo y salvación Todo lo que tengo y lo que soy En ti seguro está mi corazón Presente y futuro En ti estoy seguro En ti estoy seguro En ti estoy seguro Eres mi mejor melodía Tú eres mi salvación Eres la luz que me da vida Tú eres mi solución Eres mi melodía Tú eres mi luz y salvación Todo lo que tengo y lo que soy En ti seguro sea mi corazón Presente y futuro Tú eres mi luz y salvación Todo lo que tengo y lo que soy En ti seguro está mi corazón Presente y futuro En ti estoy seguro Presente y futuro Presente y futuro Tú eres mi luz y salvación Y lo que tengo y lo que soy En ti estoy seguro